saludos a todos y bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal de alfa 7 go rico channel son fitrón en capital matado 07 con una partida de varif 4 estamos en los mapas de naval strike bueno mucho una partidita aquí chicos a ver qué pasa todas las visitas gracias gente por su atención no olviden compartir regalar un buen like suscribirse y bienvenidos todos aquí en el canal de alfa 7 go rico channel vamos a ver qué pasa en esta esta partida que empezamos me encanta este mapa porque es un mapa a pesar de que es acuático es difícil de correr con vehículos pero creo y entiendo que es muy bueno aquí no no de aquí muchachos ooo linda 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 vamos allá muchachos vamos a nadar por otro lado vamos allá muchachos a todas las visitas muchísimas gracias chicos por su atención no olviden compartir regalar un buen like suscribirse aquí en el canal para más vídeos y directos muchísimas gracias gente por su apoyo y por su respaldo aquí en el canal de Alfa 7 Gold vamos a coger esta bandera muchachos verá que está brutal estamos en la plataforma Xbox One por si acaso para todas las personas que tengan su verdad tengan su plataforma Xbox One y tienen el juego de Battlefield 4 pueden conseguirme por capitán matojo solo 7 como cap matojo solo 7 en el pelotón de A7GR channel también se le hace más fácil libre de de verdad lo que se le dice vamos allá vamos allá ahí viene el barquito ahí viene el barquito ahí viene el barquito aquí vamos allá aquí vamos allá estamos aquí haciendo marabares chicos ya mismo vamos a tener que tocar piso tocar tierra para que podamos sobrellevar el asunto chicas vamos a ver vamos a ver muchachos estamos aquí pasándola bien si 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 hay uno que otro por ahí me rodean de poder es la cosa otro más otro más hay otro más por ahí compañero pónganse en parido carga 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 vamos compañero no hay un poco conmoro no junto a T4 los 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 Está fuera de órbita Vamos compañero Vamos, vamos, vamos Here we go Oh my god Muy buena, muy buen tiro Muy buen tiro Oh my god, oh my god Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vamos a A seguir Vamos a irnos por acá Vamos así, vamos así, vamos así Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo Siempre uno en movimiento, chicos Porque si no Nos pueden barrer La bandera está fuleteada ¿Qué es la cosa? Oh, detrás de los barcos Vamos compañero, vamos compañero Tampoco a los pachos Bueno muchachos Muchísimas gracias chicos Por su apoyo y por su respaldo Aquí en el canal No olviden compartir, regalar un buen like Suscribirse Aquí en el canal Para más vídeos y directos Estamos aquí, estamos aquí vacilando chicos En los mapas navales De Battlefield 4 A mí me encanta este juego ¿Verdad que sí? No sé ¿No tiene algo? Para, 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 para ¿Qué tiene? Hay alguien, hay, hay, hay Vamos, vamos compañero Vamos a dar la vuelta Lo que viene por ahí Creo que uno que otro ¡Ah! ¡Haría buena! Vamos a coger la bandera de aquí Ese, ese barquito Here we go Vamos con el otro Nice Very nice Vamos allá muchachos Bueno chicos Bienvenidos todos aquí en el canal Estamos pasándola bien Estamos en el barquito Vacilando chicos Espero que pues podamos Pasarla a lo grande Muchísimas gracias chicos Por su apoyo y por su respaldo Ay, mira lo que hay Ah, que compañero There we go Alright, con calma, con calma Se me estrelló encima Son cosas que pasan Bueno pues ya que me quitaron el privilegio de usar el bote Pues vamos al suelo Vamos al suelo Vamos allá muchachos Es pelotas de carne con ojo Muy buena partida que se está realizando aquí en el canal muchachos En verdad que es Algo sorprendente Estamos aquí En este En este En este pedazo de isla A nivel extremo Se está viendo Muchas cosas extrañas Pero Y modo ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver Vamos a la cobertura Chicos There we go There we go Vamos a salir uno de la gente de aquí There we go Hay otro más aquí Hay otro más aquí Mira para allá Por el Ah, francotirador Ese es muy bueno Ese es muy bueno Ese es muy bueno Francotirador ahí Haciendo lo suyo Muy bueno Muy bueno Muy bueno Vamos a ponerlo Si no podemos quedarnos con esto Vamos a cambiar un poco El asunto aquí Para que podamos Sobrellevar ¿Verdad? Importante La estabilidad y precisión del rifle Para que uno pueda Este Hacer Los ajustes correspondientes Para La precisión Del arma La sensibilidad también tiene que ver Pero Es muy importante Muy importante Que usted Este claro Con su arma Mira para allá Claro está Cada cual Con los puntos de uno No, yo no voy a Y obviamente Estoy usando Un 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 cañón Bastante largo Me voy a 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 detectar Fácilmente Hay uno Por la izquierda Hay uno Por la izquierda Vamos a cubrirnos Ahora Creo que el Franco Está ahí Vamos a asegurarnos El asunto No hay nadie Muy buena Muy buena Muy buen tiro De parte Compañera Muy buena Asistencia Eso está bien En verdad Que está Impresionante Chicos No apto Paracalíacos Vamos 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 compañero Voy a salir contigo Es la cosa Vienen por ahí Vienen por ahí Muchachos Lo tenemos ahí Él está ahí Él está ahí Él está aquí Ahí vamos Tenemos médicos En los alrededores No No hay médicos No hay médicos No hay médicos No hay médicos Chicos Como siempre Los cirujanos Están escasos Aquí Bueno Seguimos con calma Estamos en la clase Ingeniero Porque es verdad Que Me doy de cuenta que hace falta mucho el uso de cohetes es muy importante no está marcando vamos 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 chicos vamos chicos hay que entonces cambiar la mirilla la mirilla muy 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 de esto no sé la guerra se hace ha concentrado en esa zona hombre chicos era cosa para de verdad mira no puede no puede mira para allá es que estaba bien descubierto chicos también eso es otra es otro factor muy importante aquí en el juego de barrio 4 que como uno está al descubierto pues como que no sé como que no me voy a quedar con este rifle es muy bueno este rifle es bastante bueno este hace más daño pero la en cuestión de en cuestión de no vamos a cambiar el rifle vamos a cambiar esto entonces muy bueno oh my god ahora si que si ahora ahora si se puto con el de mega brava salí de una zona bastante bastante fea y se murió y se murió buena hay otro por ahí ahí we go hay otro más mira por el amor de dios en verdad que todo está feo chicos vamos a cambiar la vamos a cambiar la mirilla vamos a cambiar la mirilla no no sé como que no me cuadra el asunto porque necesito más mira para allá que tiroteo chicos ay mi madre vamos vamos muchachos vamos que podemos que darle duro a estas pelotas de carne con ojo muchachos mira esta pelota estos campers están brutales oye hay otro más por ahí cuidado de espalda oye es que se ven por todas partes muchachos bueno vamos allá todas las visitas gracias por estar aquí con nosotros bienvenidos todos aquí en el canal espero que estén bien que la está empezando que le estén pasando de maravilla ay vamos 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 muchachos espérate 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 de verdad de donde salió espérate vamos a coger vida espérate tirate espérate 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 mentares espérate espérate vamos a tener que montarnos en el bote no hay no hay concentración no saben no hay lo que se le dice este coordinación del escuadrón le estoy indicando lugar para él y nada que ver Son un factor muy importante Espalda, espalda Ay, Dios mío Y no hay médico por aquí Que no están reviviendo Chicos Eso está feo Muy mal De verdad que sí Ahí vamos A ver si la gente por lo menos me hace caso Vamos para Delta, corillo ¡Vamos! Bueno, chicos Bienvenidos todos aquí en el canal Espero que estén bien, gente No olviden compartir Regalar un buen like Cuidado con las personas que están a la derecha, chicos Están cerca de Charlie Por ahí viene el helicóptero Ve la cosa Con calma There we go Hay otro más allá Está bien, corillo Pero Fuérete Sujeto, el sujeto está ahí Yo lo había marcado Míralo ahí Míralo ahí Eso es Eso es Oye, con calma Con calma Todavía cada gente Todavía cada gente Dios mío Todavía hay otro Todavía hay otro Todavía hay otro Vamos allá Bueno, muchachos Esto se puso bueno Tira una Cohete Para que Se vaya entonando Es la cosa Vamos, vamos, chicos Atrás, atrás Atrás de mis compañeros Eso es Hay que ver más gente Por ahí Por los alrededores Sí Nos tenemos aquí el fete Eso es Con cuidado Con cuidado Me he quedado sin balas, chicos Me he quedado sin balas, chicos Voy a tener que agarrar el rifle De este compañero No me gusta Muy buena, muy buena, muy buena Bueno, muchachos A todas las visitas Muchísimas gracias Por su atención No olviden compartir Regalar un buen like Suscribirse Aquí en el canal El de Alpha Seven Go Rico Chane Tenemos aquí un sujeto Vamos a ver si lo podemos Lo tenemos ahí Ahí, a ver Crebellaron ahí al lado En verdad que esto está feo, chicos Muy buena partida Que se está realizando Aquí Está arriba Con cuidado Aquí vamos Aquí vamos Tiene que haber otro Por ahí Aquí vamos Seguimos desbloqueando Cosas todavía Mira para allá Mira para allá Oye, ese juego No se lo doy No se lo doy Bueno, muchachos Estamos pasando Una partida Bastante buena Creo y entiendo Que está Muy, muy, muy Muy agitado El asunto Aquí Here we go ¿Cómo que era? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ay, mi madre Vamos a usar el barquito Un momentito Ya Para asegurar la victoria Muchachos Me Me ¿Qué pas? Llegamos 2 All right Thanks Vamos Chul ¿Qué pas? Tiene que ver Ya Es un día Ok Vamos Dejame Objeta Dejame ¡Tiene que ver muchachos vamos a la llena y ganamos bueno no estuvo nada para que sea verdad este bueno chicos espero que la hayan pasado de maravilla no olviden compartir regalar un buen la y suscribirse aquí en el canal para más vídeos y directos y nada lo invitamos a que se queden con nosotros aquí en el canal cualquier cosita a la orden siempre y muchísimas gracias chicos por su atención y a todos suscriptores muchísimas gracias por estar en cada bien cada día esto que se presenta aquí nos vemos la próxima le habló el capitán a todos los está aquí en el canal de alfa se vengó rico chan y yo me lo bendiga toditos hasta pronto bye bye bye